El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, presidió la reunión del Consejo Monetario Centroamericano y de otras instituciones financieras celebrada en la ciudad de Antigua, Guatemala. El gobernador Héctor Valdés Alviso, en su calidad de presidente, destacó el notable logro alcanzado por los países de la región en la contención de la inflación, brindando el espacio monetario para incentivar sus economías y promover el crecimiento. El evento reunió a los presidentes y gobernadores de bancos centrales de la región y superintendentes de bancos y otras instituciones financieras, los que evaluaron el desempeño y la perspectiva económica de los países de Centroamérica y de la República Dominicana.